Todo en orden, vemos a número 10, ahí Keiruza, capital, diciendo que todo está perfecto y ahí está. Pues la patada es buenísima, la patada del medio de apertura de Real Ciencias. Es decir, durante la mañana de hoy la habitual melee, que se está eligiendo cada vez que puede Real Ciencias, porque se ve fuerte y también para desgastar, y ahí lo vemos de nuevo, está sufriendo muchísimo, muchísimo la melee local. Ahora el avance del Real Ciencias es clarísimo, vuelve a entrar en ventaja, vuelve a haber infracción del equipo colegial, buscando el que sería su primer ensayo, y ahí está el primer ensayo del equipo visitante. Que ahora Poet, en la suerte a palos, tiene el poder de transformar, que es lo que va a ocurrir perfectamente con esa patada por el centro de la... Poniendo ya en juego la pelota, con ese saque largo, para que Manu Mora, otro de los internacionales que dispone el equipo sevillano, forme ya ese touch ball, parece que la inercia del equipo sevillano ha tardado un poquito más, pero ya desde luego está a todo gas, ganando, ganando muchísimos metros, y ahí va a llegar, muy posiblemente, un nuevo ensayo de Real Ciencias de Sevilla, nuevo ensayo de Real Ciencias de Sevilla. Y sobre todo, bueno, en ese sembites, ¿no?, con el equipo colegial ha salido bastante mal parado. Se forma el mall y ya las opciones ofensivas, con el ensayo como objetivo final para esa agrupación, que está intentando repeler con todas sus fuerzas el equipo colegial, de nuevo jugando en ventaja Real Ciencias de Sevilla, entrando ya muy cerca de la línea de marca, el equipo sevillano, que obtiene su tercer ensayo de la mañana. Para sus intereses de intentar recuperar por lo menos un punto bonus defensivo, está muy fuerte Manu Mora ahí, impidiendo la progresión del equipo madrileño, ya poquito con el agua al cuello, patada táctica para intentar la recepción, y ahí está sin problemas, ensayo de Complutense Cisneros, pues la patada se va a escorada, y esa era la última oportunidad que tenía el equipo colegial, el equipo azul-azul.